hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de cocina casera china en tierras ajenas bueno hoy vamos a preparar una pasta de alubias rojas dulce que vamos a utilizar en futuras recetas vamos a utilizarla con panes o vamos a utilizarlo con un arroz glutinoso para ya veréis para que sin más demora vamos allá de acuerdo venga empezamos a hacer la pasta primero lavamos nuestras alubias después las cubrimos con un litro y medio de agua en la olla a presión y esperamos a que la olla empiece a silbar y y y y y y y y y mi olla a presión ya está lista está empezando a silbar y el botón rojo ya está arriba bajamos el fuego abajo medio y empezamos a calcular unos 35 minutos pasados los 35 minutos apagamos el fuego y dejamos que se enfríen un poco las alubias cuando abrimos la olla vemos que están muy blandas y se parten fácilmente colamos el agua restante y las ponemos en la licuadora hasta que queden finas en una sartén ponemos dos cucharadas de aceite y la pasta empezamos a cocinar la pasta durante 15 minutos a fuego bajo hay gente que reserva un tercio de las alubias antes de licuarlas y las añaden después a la sartén directamente para tener los pedazos enteros a mí personalmente no me gusta pero es una opción de lo que puedes hacer bueno nuestra pasta ya ha estado en la sartén unos 15 minutos y se ha vuelto muy espesa vamos a añadir el azúcar y a mezclarlo durante un minuto para que se disuelva puedes añadir más o menos azúcar dependiendo de lo dulce que quieres la pasta visita mi web si quieres saber qué tipo de azúcar debes utilizar si azúcar moreno o azúcar blanco añadimos la maltosa y repetimos mezclamos un minuto hasta que se disuelve y la pasta se vuelve más blanda y maleable si no tienes maltosa puedes utilizar miel pero tendrás que vigilar la cantidad de azúcar que le echas a la pasta por último añadimos una pizca de sal y mezclamos durante un minuto o cinco minutos dependiendo de lo espesa que queremos la pasta si vas a usar la pasta para panes o bollos mezcla durante un minuto si vas a utilizarla para zhongzi entonces mezcla durante unos cinco minutos si te ha gustado este vídeo suscríbete a mi canal visita mi web y sígueme en mis otras redes sociales hasta la próxima gracias por ver el video